No sabía yo que tenían esta tienda, pero bueno, todo esto se va a tomar en cuenta en el debate que se está llevando a cabo en el Congreso acerca de la reforma al Poder Judicial, que es indispensable. Que los jueces, magistrados, ministros impartan justicia, que dejen de ser instrumentos al servicio de intereses creados y lo más lamentable, que estén al servicio de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Que impere en el Poder Judicial la corrupción. Pero eso de la tienda, pues, no debe darse, pero eso es un asunto. Digo, no estoy en contra de la investigación de ustedes, pero hay cosas peores, peores. Nada más vean el comportamiento para la cuestión de los impuestos. Lo que hizo el ministro ahí, que guardó casi un año un expediente de 20 mil millones de pesos. ¿Cuánto pueden ganar vendiendo las corbatas? ¿Cómo se llama la marca? Pineda Cobalín. Pineda Cobalín, que son muy buenos. Mexicana, ¿eh? Yo a veces me pongo. Porque son diseños de mexicanos. Pero hay que... Pueden ganar. Vamos a decir que obtengan un millón de pesos de ganancias, ¿no? Pero acá estamos hablando de un expediente de 20 mil millones de pesos.